El Ministerio de Economía continúa favoreciendo a más microempresas con diseño de empaques comerciales. Esta vez fue posible gracias a la colaboración de estudiantes de una universidad privada. El Ministerio de Economía, en coordinación con una universidad privada, continúa favoreciendo a más microempresas en el marco del proyecto Inventa Industrial, que brinda a los empresarios un diseño de empaque comercial. El objetivo de este proyecto es conseguir mantener ventajas competitivas de sus productos. El diseño industrial juega realmente un papel fundamental en las empresas, al ser una potente herramienta estratégica que permite la diferenciación de los productos y servicios ofrecidos. Asimismo, el diseño industrial juega un papel fundamental en el proceso de innovación y tiene la función de comunicar la imagen de calidad e integridad del producto de la empresa, ya sea a través del producto de sus empaques. La iniciativa estatal tiene como fin diagnosticar, elaborar un producto tangible con estándares de diseño industrial y posicionarlo en el mercado. El empaque, como todos sabemos, es el elemento visual que genera atención, interés, deseo y acción, que el mismo cliente lo busque. Entonces, los empaques que generamos con la Universidad de Don Bosco tienen ese objetivo, que busque incrementar las ventas, que es el fin de toda empresa. Con este apoyo a los sectores productivos del país, el Ministerio de Economía y la Universidad de Don Bosco totalizaron una inversión de 18 mil dólares en beneficio de cinco proyectos, entre ellos tres liderados por mujeres. Gracias a este proyecto, uno de mis productos, yo tengo un negocio de artesanías, el nombre es Papalote Azul, hemos sido beneficiados con el diseño de un empaque para uno de mis productos estrella, que eso me va a ayudar grandemente realmente, porque es un diseño que los jóvenes han realizado con mucha creatividad y a la par del empresario. Llevamos todo un proceso donde analizamos el producto, hicimos una investigación sobre lo que hay en el mercado, la clasificamos como una neoartesanía y encontramos varias oportunidades dentro del mercado, encontramos también que tenían una carente en cuanto al empaque y su solución iba en base a eso, en base a una solución estratégica donde protegiera el empaque y le permitiera poder exhibirse sin afectar la parte gráfica o la parte visual del producto. En siete años, el Ministerio de Economía ha desembolsado 236 mil 900 dólares, favoreciendo con ello al desarrollo de prototipos de empaque de 103 microempresas, de las cuales 65 son femeninas y 38 lideradas por hombres.